Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. ¡Sopcio Family! Saludos a mi hija. Bienvenido a la análisis. Muchos de ustedes pensarán, wow, otro día Immanuel tiene la misma ropa. Tiene la misma ropa. Lo que pasa es que tengo un t-shirt parecido. La misma mierda, Manolo. Usted está hablando vaina. Cuidado, que hago un video ahí de que... Miren cómo vive la fortuna de Manolo Zuna. Vamos a hablar de eso. De la lujosa vida de Manolo Zuna. Un video que es un joven y que es la lujosa vida mía. No, que yo la conozco y tengo detalles de toda esa vida lujosa. Yo la tengo. Pero antes de traer eso, tenemos un tema... Hay una primicia de alguien que, por cierto, voy a aprovechar para dar una primicia que nadie sabe que realmente va a salir esa noticia. Y vamos a aprovechar para decirla a propósito de esta tragedia. Pues, saludos internacionales. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente internacional? ¿Cómo va todo? Sentimos orgullosos, de verdad que sí. Porque estamos entreteniendo a la gente, Manolo y Manolay, que es nuestro rol. De verdad que sí. Y yo espero, espero de mi parte, cuando ya yo tengo 60 años, que a los 65 se me reconozca con una pensión para el mérito, el aporte a la nación de entretener e informar a toda una ciudadanía y a la diáspora y a toda gran parte del mundo. Porque de verdad, yo me siento orgulloso de mi legado intachable y a toda esa fanaticada buena que tenemos, que nos sigue cada día. ¿Usted pretende en cinco años retirarse? Sí, para descansar. Porque pretendo disfrutar mi vida, Manolo. No la estoy disfrutando. Pero que entonces el gobierno le dé una pensión. El gobierno, sí. Yo quiero que tú aportes también, que tú, por la paga de impuestos que tú dé, se saca una porción para que sea destinada a mi pensión. Porque Manolo, déjame decirte, me voy a las 7 de la mañana a transporte de aquí para mudarme a la capital día por día, hacer contenido para esa gente que siempre lo espera siempre. Manolo, ¿cómo va todo, Manolo? Estamos muy bien. Gracias, papá Dios. Saludos, como siempre, saludar a mi gente de Miguel Álvarez, de Álvarez Goma y de San Francisco de Álvarez Macorís. A todo el que siempre está en sintonía. A Joan en Usa, a Jairito, a Joshua, a Daniel, a mi hermano Luis, a Loren, a Marachuso, a su esposa Carol. Manolo, quiero invitar a la gente a que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya tengo 25 mil suscriptores. Ya esta semana tengo más de 200 mil visitas en lo que va a darme. Gracias, papá Dios. Todos los videos están de 20 mil, 15 mil, 10 mil views. Gracias, papá Dios. Y a ustedes, vaya para Manolo Music, mi canal de YouTube, que voy a ser el only fan de YouTube. Oigan lo que le estoy diciendo. El only fan de YouTube va a ser mi YouTube. Así que denle. Aparte de Dios, debiste darme la gracia, buen ladrón. Porque de la costilla mía tú has sacado muchos views también. No, no, porque usted también, a Don Estevichón, le ha sacado muchos views a él. Él a usted y usted a él. Ya no es a los foques, a los foques lo soltaron. Es Manolay esto también. Hasta la entrevista, hermano, lo responden. Y yo tengo que ver con eso. Señores, ustedes saben que lamentablemente ha corrido como pólvora tendencia lo que pasó en el comienzo del fin de semana con la desaparición trágica del comunicador. Y tenemos, conseguimos, y también le agradezco al Internacional que me lo hizo llegar, pero ya lo habíamos conseguido, ¿no? El audio, ¿no? De la declaración y confesión, ¿no? Del exdirector de la DNCD. El audio con video, Manolo, porque usted lo mande, o sea, el audio con video también. Sí, 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 lo tenemos con video, ese mismo. Y ese es lo que vamos a ver. Vamos a ver este audio con video de él, la declaración y las razones que él da por las cuales se produjo el hecho. Lamentablemente, en la que el comunicador, Manuel Duncan, pues, perdió la vida de una manera trágica. Adelante, veamos el video. Fue una galleta, fue una trompada que me dio. Sí, yo estoy viendo el golpe. Pero tú crees que él te la... No, 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 no. Yo tengo el que yo tengo en el costado de la tapa que me dio. O sea, ¿tú piensas que pudo haber sido como que él te reconoció del ADNCD o algo? Yo no sé decirte qué fue, supuestamente él ni que le cayó cachú en la camisa o en el pichel. Y él empezó riéndome y él entendió que yo me estaba burlando de él. ¿Tú tienes el lado hinchado? Sí, fue una golpeada que me dio. No fue... ¿tú me entiendes? Claro. Una golpeada que me dio. ¿Y a qué hora tú llegaste ahí? Yo estaba cerca de mi casa, lo tuve comprado dos o dos, pues. Que me dio hambre, punto. Ok, entonces cuando tú... Él le cayó de que un... Oye, yo tapé el ferro con... Con Celio Valga, yo no Celio Valga. Y nos quedamos sentados, parados, en una mesa, parados, mirando, así, y hablando, y más nada. ¿Tú me entiendes? Cuando ya yo oí, yo, señores, me voy. O sea, yo sigo volado, ¿tú me entiendes? Me voy. Oh, y este tiene, viene. Sin yo hacerle nada, absolutamente nada. ¿Tú me entiendes? Sí, porque yo sé que tú eres una persona pacífica, porque yo sé cómo tú eres. Que yo le estoy diciendo, señor, pero ¿qué le pasa? Yo digo, ¿y por qué usted me agrede? ¿Tú me entiendes? ¿Y con quién andaba él? O sea, la persona con la que él andaba no intervino. Estaba con varias personas, yo no sé cuál de ellos fue que me lo quitó de encima y luego me agarra, porque yo no lo vi. El otro me zarandea, me agarrándome para ver, como para que el tipo se vaya, ¿tú me entiendes? Ahí es porque yo me voy, pero coño, pero me están dando, me quito. Oye, yo lo que quería ir, y en realidad yo lo que quería ir a mi patata, ¿tú me entiendes? Oye, yo lo que quería ir para mi casa, pero volvieron, volvieron, entonces ahí perdí la razón, ¿tú me entiendes? Claro. Y ella se puede, pero no fue... Sí, y te veo hinchado, te veo hinchado. Hay que enfrentar la justicia, y estoy justo. Lamento mucho lo de mis hijos, ¿tú me entiendes? Sí, los muchachos, eso me preocupa mucho. ¿Y qué dicen los muchachos? Tú hablaste con ellos. Vamos a ver si podemos hablar con el vice almirante. ¡El almirante! ¡El almirante! ¡El almirante! ¡Lamete la situación! Permiso, permiso, permiso. Como ustedes pueden ver, ya se encuentra en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia, el vice almirante Rafael Alburquerque compré, quien no quiso dar declaraciones a la prensa al momento de ser trasladado. Bueno, ahí lo vimos, lamentablemente, es un video, un video que le agradecemos, la cortesía del video, a la comunicadora Priena, este, donde el, no, el, el vice almirante. Da su versión, da su versión. Da su versión de los hechos, pero aún, no sé, como que él da la versión, y bueno, una agresión física, parece que él se calentó, no lo pensó, y fue, y retornó. No, no, lo más trágico de eso que yo vi es la forma tan clara que él dice a enfrentar a la justicia, como que no le veo un arrepentimiento, se está excusando en una riña, y por más que una persona, si no te sacan un arma, usted no puede actuar de esa manera, y yo lo veo muy frío, y eso es para que ustedes vean a la gente en la calle, cuando lo para un policía o un militar, no lo enfrenten, porque los policías actúan de manera fría, y ellos no tienen que ver si te da un tiro, y ellos actúan después, entonces, eso es muy fuerte. Yo vi a una persona muy fría, sin sentimiento, ni arrepentimiento por lo que hizo. Actúa como un criminal, per se, eso es verdad, el hecho sí, se ve así. Sí, realmente, wow, increíble. Bueno, quizás uno va a especular, pero quizás como él fue director de la NCD, tiene altísimas relaciones en los altos mandos militares del país, quizás en eso él escuda el hecho de que a la hora de someterlo le van a tener ciertas consideraciones, pero... La justicia independiente aquí, la justicia que ve con eso. Yo esperamos que se actúe con la suficiente independencia, ¿por qué? Independencia porque fue un ser humano, independientemente de que el ser humano, partiendo la versión de él, lo agrediera físicamente, pues, pero para eso está la justicia, aunque yo reconozco que en un momento como eso, la gente no piensa en usted, lo que piensa es, no, me agrediste, me hombría, me humillaste. Pero pelear, 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 di que porque te ensuciaste con cachú, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿En qué cabeza cabe? Dije que tú te burlaste, que fulano, que me dio una galleta, porque yo di que le ensucié con cachú. Yo no entiendo eso, en dos sitios diferentes, porque explican que están en una discoteca, él metió a Celio Valga y Celio Valga estaba con él, y va a tener que testificar a Celio Valga y lo mete, porque él dice, estoy con Celio Valga parado, viendo un show, en una discoteca, y el tipo, él lo explica en el audio ahí. Pero y entonces no fue en el Godot, como se dijo. Es que parece que eso se llevó al Godot, eso es lo que yo entiendo de lo que pasa ahí. Ese lío no era de ahí mismo, ese lío, ahí hay gato entre macutos, nadie me saca de eso. O quizá el lío empezó ahí, y él después se lo encontró en otro lugar cuando se produjo el hecho definitivo, la tragedia. Mire, con decirme a mí, Emma, yo me la voy a jugar. Eso no anda por discusiones, eso es lo que viene. Este hombre dirigió un estamento tan contaminado como la DNCD en aquella época. Porque ustedes se acuerdan de las vueltas que se hicieron ahí. Parece que había un rumor, parece que este muchacho sabía algo. Sabía algo o proyectó algo que no, que irritó al expresidente de la DNCD. Y por ahí, por ahí, digo, uno especulando, según sacando conjeturas por aquí. Uno sacando y ganando vaina. Por ahí, de mi parte, yo pienso que por ahí que anda la vaina. De algo que ese muchacho había dicho, tú sabes, tiró al aire. Y el director, el exdirector de la DNCD se sintió traicionado. Por ahí que va. Fuera de las investigaciones van a robar eso. Yo soy, hay dos opciones. Crimen pasional o por lo que dice Mamola. Hay dos vainas ahí que eso por ahí que anda. Porque no es verdad que una discusión, porque tú me asociaste una camisa. Y que tú me ves entrar tiros. Manolo, el tipo le da un tiro. Está bien. Yo no discutimos. Te doy un tiro. Pero mi reacción tiene que ser, Manolo, soltar el arma. Decir, ¿qué hice? Sí, lamentablemente. El tipo le da otro tiro para matarlo y salir de él. O sea, Manolo, no, no hay justificación para que sea un pleito. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento de nada ahí. No, nada justifica. Uno tiene que pedirle a Dios que libre a uno. No, que libre a uno por los dos lados, ¿no? Porque, lamentablemente, a veces el ser humano reacciona por instinto animal, no por raciocinio, ¿no? Y esto se procede sin pensar. Era como yo le decía en el anterior análisis. A veces sale cada rato en la prensa. Lamentablemente le quitan la vida a la gente por un parqueo. A veces por un hot dog. Le quitan por una discusión irrisoria, ridícula. Una mierda. Porque se calientan los ánimos como nada. Estamos desesperados. Estamos como sobrealterados. No se está pensando y es una pena. Es que las humanas se pierden. Por no, como no. No y no a bien. Manolo, yo soy. No voy a traicionar para no entrar en eso, ¿no? Yo soy testigo de eso. Yo que soy un tipo medio violento y me he tranquilizado. Manolo, yo tenía una pareja que esa mujer a mí me sacaba hasta cuchillo en una ocasión y me tiró y yo la medí con mi mente. Oye, yo la medí en mi mente, pero en mi mente. Y yo le dije, yo no te voy a poner la mano. Tú me vas a matar, pero yo no te pongo la mano. Y yo me fui de ahí. Porque Manolo, por más que a ti te provoque, es que tienes que perder uno. No, no se va a joder de gracia a la vida por nadie. Sí, sí, mejor corra. Pase por cobarde y que los babosos no van a echar. Cobarde, te manda. Pero es peor. Pero es peor. Es la vida de una gente. Y como está la mujer, Manolo y Manolo hay de protegida ahora, que aunque tú tengas la razón, se la dan a ella como quieras a usted. Sí, te jode. Sí. Bueno, lamentablemente. Bueno, pasando al ámbito de la farandula de entretenimiento, señores, otra parte, saludándonos a eso, como dice... Tú viniste con mucha... Demasiada tragedia. Manolo, Manolo, que dice que yo la primicia ya estoy agotado. Él tiene que reconocer aquí lo que pasó. Que en el mañanero viene... ¿Cómo que se llama el amigo mío? El más joven, el gordito es. José Mato. José Mato dice... No, que dije... Yo dije que había problemas con Ozuna. Y no lo dijeron. El primero que se la juzgó de este país. Y ahí vino Ozuna. Sube toda la foto con la gente leal. Y nadie dice Manolo. Ozuna es un resumen de la gente que le son leales a él. Ajá. Y no está el innombrable. Y no puso al innombrable ahí. Puso a Noel. Puso a sus hijos, su esposa. O sea, puso varios amigos. Puso a su abuela. Y en ningún momento puso al innombrable que es su socio. Hay una especulación que yo tengo. Una de las fotos. Él pone un muñeco de goma. Es el innombrable. Y le dice tú no. Ya. Lo que pasa es que no quiso señalarlo por su nombre. Pero le puso tú no. Manolai, eso no tiene el código de tu contrato, Manolai. Pero le puso... Manolai. Entonces, si le pones tú no. Es peor. Dice, eres un muñeco. Te has dejado manejar. Y tú no eres leal. Eso es lo que Manolai interpretó. Oye. Yo creo que Honguito... Honguito va a durar más tiempo suelto. Libre en la calle que Manolai allá en el Coro de la Malla. No. Lo que pasa es que Manolai sabe. Manolai, la foto no la podemos mostrar. Porque es un pene grande. Tú ves. Pero él le pone tú no. Él le pone a alguien. A alguien le pone tú no. Y mi mente es malvaina. Yo lo que sé es que cuando tú eres socio de una persona, la sociedad tiene que estar... Tú tienes que serle leal y fiel a esa persona porque tú eres socio. De verdad. Esto va a ser mi cancelación, pero me voy con orgullo. Tú lo que estás justificando es que te cancelen para irte a Donity Micho. ¡Habrala! ¡Oye! ¿Quién? ¡Ay! Te cogí la pista. Y se está ganando. Son siete sueldos mensuales. ¡Ay! No. Eso fue bulto todo. Un anuncio que le dieron. Una vaina. No. 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 Yo vi el contrato. ¿Eh? No sé con quién hablé porque no... Pero hay alguien muy cercano mío que todo el mundo sabe. Hay alguien muy cercano. Un socio cercano que me dijo... Mira. Tú juro. Manolo. Manolo. Tú no lo leíste bien porque dentro del contrato decía que no podía acabar a Santiago. Y ver cómo te acaban. El hombre tiene libertad. Mi contrato es que yo puedo decir lo que yo quiera. Lo que él quiera. Él puede decir lo que él quiere. Y incluso se lo dijo. No tú puedes. Al contrario, te contrato para que sea como tú eres. Porque tú... Lo único... Lo único que me pegó... Lo único que me exigió que a Santiago fue... Diablo. Me voy a meter en un lío, diablo. Yo por lo que tú ganas ya hace rato que yo me hubiera metido en un lío ya. Ah, Manolo. Dice... Santiago lo que me dijo. Que no podía visitar la plataforma de Adobe. Ahí. ¿Te dijo él? Ya no puedo. Ahí mismo. Internacional. Pero... Pero... Sí, claro. Yo lo entiendo. Sí, pero mientras tú estés allá. Mientras tú estés allá. Pero tú estás provocando la cancelación más rápido de la cuenta. No, pero... No. Pero... Pero ya... Manolo. Manolo. Tú te vas a llevar de Manolai. Manolai es tan... Es así que está por ese salario de llave. Porque es más alto... Es más alto que lo que él gana ahí. ¿A dónde? No, no. Hermano, pues yo sé cuánto ganaba en Adonis. Yo sé cuánto él gana ahora. Oye, te digo la verdad. Primicia. Ponga el precio que usted quiera. Y es el doble de lo que él ganaba allá. Oye, que ahora metí un anuncio. Que está ahí. Ahora... Ahora soy yo que va a la primicia. La primicia va... Preparen primicia. Que yo no estoy acostumbrado a la primicia. Y la voy a dar. Atención. Atención. ¿Saben por qué? Amables seguidores que están ahí. Que escriben ahí abajo. ¿Por qué Manolai se está despachando? Ya es una pista que está dando. Un adelanto. ¿Saben por qué? Porque Manolai, desde que entró a... Tú no verás lío. ¿Cómo que se llama? Tú no verás lío. Tú verás lío. Tú verás lío. Desde que llegó y debutó ahí. No ha salido en ningún momento en la palestra. En esa plataforma. Nadie ha dicho que Manolai... Usted oye lo que dijo Manolai. Espérate que estoy hablando yo. Eso lo tiene enfermo a él. Porque sabe que Manolai está acostumbrado. Que con la primicia salir... Al otro día está en los titulares. Manolai no ha dado un título todavía en tú verás lío. Entonces Manolai dijo... Mierda para todo el mundo que se pida todo. Yo me voy para mi Adonitivichow. Bien. Vamos a ver ahora un video de una confesión que hace Raulín Rodríguez. El bachatero. Y él tenía que confesarlo. A mí me va a pagar el día de siempre, Manol. Vamos a escuchar lo que dice Raulín Rodríguez. Adelante el video. Yo sé que tengo un grupito de gente que me han hecho la vida imposible que dicen que yo canto como una mujer que yo no canto eso dicen que yo era muy flaco antes ahora que conmigo ahora dicen que soy muy gordo y dicen que yo soy pájaro pero mentira oye en este país ni Trujillo ni Trujillo ha hecho el amor como yo lo he hecho en serio y con mujeres en mi vida yo nunca no te he hecho el nombre y tú y tú no porque yo dije yo no soy traicionero los hombres yo se lo dejó a Raulín Ay, se me llama Raulín ¿Qué dice Raulín? No se les ayuda Me han acusado de que no canto me han acusado de que estoy gordo ahora me han acusado de que óyeme de que soy pájaro y dice he hecho el amor más que Trujillo en este país y con mujeres nunca con Sí y es verdad no se equivocó lo hizo más que Trujillo pero por el patio trasero No 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 Trujillo nunca lo hizo Trujillo nunca lo hizo por ahí No Tú sabes que yo estuve hablando yo estuve en un programa del hermano de Mamó La Maza en el programa que él tiene y estaba un urologo allá y yo le pregunté que como como solo pájaro y él dice que si una mujer te penetra con un pene de plástico tú no eres pájaro entonces Raulín puede decir que no sea pájaro Él no está por ahí pero me respete a Raulín tú ves y el culpable es Raulín que no se respeta es Raulín que no se respeta pero Julián se lo dijo claro tú no viste Julián le dijo no yo no traigo los hombres te los dejo a ti ¿Tú te das cuenta? Sí y él muerto y salió pero no Raulín no y déjame decirte yo le creo a Raulín Raulín lo que hace por un asunto de mercadeo se paga además yo hice una entrevista al mejor amigo de él amigo de la infancia el medio Manolo Raulín desde muchachos desde jovencitos se ha partido él es así afeminado pero siempre ha sido varón sí pero ¿cuál es el problema de él con eso? él siempre luce afeminado pero él siempre ha sido varón él se ha partido siempre Manolo y es que él se vea afeminado pero nunca se torció que él siempre Manolo pero ese señor Raulín se ve más pájaro que Francisco es verdad no te la doy Manolo de verdad sí ahí sí Raulín Raulín toda la vida se ha partido pero en estos años últimos se ha roto se ha roto que diferente ese hombre está más roto que un huevo cuando tú lo dejas caer a mí me han hecho historia con ese pelotero no Raulín no 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 Manolo déjame darle un consejo Raulín Raulín ya sal sal de esa pesadilla ya hazte una rueda de prensa hazte la entanga así para que sea ya todo se joda todo y mira que me duele hacer comentarios porque Raulín es de una familia Raulín es tío de un hijo mío casi mente que Jordi Santos es como un hijo mío pero pero Raulín vamos a respetarnos ya sal de esa vaina oye ponte una blusita y una vaina y unos taquitos rojos y se acabó la vaina y dejémoslo de vaina y como mí compra tu sueño tepia y la fretería y te lo pone así para atrás así como mío sí porque así la vaina y se acabó todo coño porque todavía quiere allantar uno dice usted ay que eso es un aguaje que yo estoy haciendo aguaje hasta aquí hasta aquí con su abuelo saludito un saludito de los otros un saludito un saludito a Bartolo con los donde quiera que esté y lo cómodo que estaba yo nada más por Manolai volver para acá ya me jodió Manolo con la vaina ahora no con la vaina con la vaina con la vaina y lo haga y lo haga y lo haga